¡Qué ganas que tengo de ingerir un macronutriente! Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, soy el profesor Matías Rodríguez y hoy vamos a hablar un poco de macronutriente. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? Bueno, y lo vamos a hacer de una manera bien fácil, bien sencilla. Para esto vamos a utilizar un recurso visual, así que acompáñame. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación, ya veníamos hablando en el tema anterior de todo lo que era metabolismo, que por cierto, si no has visto ese video te recomiendo verlo para que puedas entender mejor este. Y habíamos hablado y hecho una pregunta de dónde obtenemos el ATP y cuáles son las fuentes energéticas. Claro, nosotros para vivir, para desarrollar, necesitamos producir energía. Todo el tiempo estamos produciendo energía. Ahora, ¿de dónde le sacamos a esa energía? Bueno, van a entrar en juego acá las fuentes energéticas. ¿Bien? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuentes energéticas? Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás para entender todo desde el comienzo. Acompáñame, mira. Toda la energía, vamos a leer acá, tiene su origen en el sol como energía lumínica. Las reacciones químicas en las plantas, la fotosíntesis, convierten la luz en energía química almacenada. Este tipo de energía que utiliza nuestro cuerpo, perdón, que utiliza nuestro organismo. ¿Qué pasa? Nosotros, ahí vemos el sol, como está llegando la luz en forma de energía lumínica a las plantas. Nosotros tenemos en la tierra el sol, que es la fuente principal de energía. Esa energía llega en forma de energía lumínica a las plantas y las plantas van a almacenar esa energía ¿en dónde? En sus tallos, en sus hojas, en sus frutos. Ahora bien, nosotros, luego, ¿qué va a pasar? Como yo acabo de hacer con la manzana que han visto ustedes, vamos a ingerir esos frutos, esos tallos, esas hojas. Entonces, de alguna manera, estamos ingiriendo toda esa energía almacenada que habían guardado justamente todas las plantas, frutos. Vamos a comer frutas o vamos a comer animales. Un azahito argentino, por ejemplo, una vaca, animal que ha comido de esos frutos. Entonces, de una manera u otra, estamos ingiriendo todo lo que sería la fuente energética. Ahí toda esa energía almacenada. Ahora bien, acá hay un dibujito de cómo llega la manzana si esta ingerimos, por ejemplo, y llegó a nuestro estómago. Ahora, los alimentos, nosotros tenemos que saber que tienen aproximadamente tres partes principales. Los macronutrientes, micronutrientes y el agua. Cuando hablamos de macronutrientes, vamos a mencionar nosotros los hidratos de carbono o carbohidratos, que es lo mismo. Por cierto, tengo un video específicamente que hablo de carbohidratos, te lo dejo acá arriba y en la descripción. Grasas y proteínas. Bien, esos son los macronutrientes. Y los micronutrientes, ¿cuáles son? Vitaminas y minerales. Ahora, ¿cuáles son los que más nos van a interesar a nosotros acá a la hora de producir energía, a la hora de que nuestro cuerpo produzca energía para poder movernos, para poder vivir? Lo que más hincapié le vamos a hacer a nosotros ahora va a ser a los macronutrientes. ¿Por qué? Porque los macronutrientes van a ser la fuente energética. Bien. Ahora, fíjense, acá tenemos los macronutrientes. Tenemos hidrato de carbono, tenemos grasas, ¿sí? Y tenemos las proteínas. Ahora, si ustedes se fijan, he dividido con dos colores diferentes lo que es hidrato de carbono y proteínas. Y te estarás preguntando por qué, ¿sí? Te pregunto por qué vos crees que yo he dividido con dos colores. Bueno, esto se trata por lo siguiente. Porque los hidratos de carbono y grasas van a ser principalmente, ¿qué cosa? Combustibles. ¿Sí? Combustibles. Nosotros del hidrato de carbono vamos a obtener lo que nosotros vamos a conocer como la glucosa, de las grasas vamos a obtener los ácidos grasos libres y los utilizamos principalmente como combustibles. Ahora, las proteínas, ¿sí? ¿Para qué sirven? Sirven para la construcción y reconstrucción de tejidos y pueden ser combustibles en ocasiones particulares. ¿Qué quiere decir esto? ¿La proteína la puedo llegar a utilizar como combustible para que me dé energía? Sí, la puedo llegar a utilizar. Pero no sería la función principal de la proteína darme energía. La proteína sirve principalmente para la construcción y reconstrucción de tejido de nuestro cuerpo. Ahí nosotros vemos a este hombre trabajando, construyendo una pared. Bueno, cada ladrillo de esos vendría a ser como una proteína. Ahora, imagínense lo siguiente. Hay un hombre construyendo toda una pared con cada uno de los ladrillos y yo estoy comiendo en mi casa, en mi mesa, y de repente se le rompe una pata a la mesa. Y queda desbalanceada. Y yo veo a este hombre que está trabajando y le digo, préstame un ladrillo y le saco un ladrillo de esos que está trabajando y lo pongo debajo de la mesa para que se equilibre. Ahora me queda la mesa bien derechita. ¿Me sirvió ese ladrillo para estabilizar la mesa? Sí, me sirvió. ¿Solucioné mi problema? Lo solucioné. Pero le tuve que sacar un ladrillo. Y el ladrillo no está creado principalmente para ser un sostén de una mesa, sino para formar parte de la pared. Bueno, lo mismo pasa con las proteínas. ¿Me pueden dar energía? Sí, pero no es su función principal. Es más, no está tan bueno que utilicemos muchas proteínas durante el ejercicio, la proteolisis. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a romper parte estructural de nuestro cuerpo para un aporte energético. Que eso ya lo hablaremos en otro video. Pero es por eso que hago esta diferenciación de hidratos de carbono y grasa y, por otro lado, las proteínas. Que nos quede bien en claro. Ahora bien, vamos, bueno, esta imagen habla un poco del video pasado del metabolismo, cómo teníamos nosotros acá la materia prima, todos estos macronutrientes, y que son sometidos a un metabolismo, a un proceso, y luego de ser sometido a ese proceso obteníamos el ATP. ¿Te acuerdas que yo lo expliqué acá con los imanes? De cómo, por ejemplo, tenía un sustrato. Acá tengo los hidratos de carbono, la glucosa, la separo, lo divido, todo, y finalmente me termina dando ATP. Bueno, vamos a hablar un poquito de combustibles. ¿Qué combustibles tenemos en nuestro cuerpo? Fosfato de creatina, glucosa, y ácido grasos libres. Acá podría poner proteínas, pero ¿por qué no pongo proteínas? Por la misma razón que les expliqué recién. Cada combustible de estos va a determinar la velocidad en la que se produce la resíntesis del ATP. Cada uno de estos combustibles va a decir qué tan rápido se regenere el ATP, que es la molécula de energía en nuestro cuerpo. Yo, en todo movimiento que estoy haciendo ahora, estoy consumiendo ATP. Hay ATP que se está desgastando, se está degradando, y también se está resintetizando, es decir, volviendo a crear, para poder yo seguir produciendo energía. Ahora, si yo hago ejercicios de poca intensidad, bien lentos, ahora mismo que estoy sentado, y solamente estoy hablando, estoy utilizando un tipo de combustible que me da energía más lenta. Ahora, si yo empiezo a moverme bien rápido, a hacer cosas más explosivas, me pongo a saltar, voy a necesitar otro tipo de combustible. Que eso lo tratamos bien en el video de sistemas energéticos. Pero ahora, como estamos enfocando a macronutrientes, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la glucosa. ¿Por qué? Porque yo recién puse acá glucosa, ácido graso libre, fosfocreatina, pero ¿dónde salieron todos estos? Bueno, la glucosa, tenemos que saber primeramente la definición, ¿qué es el azúcar en sangre? ¿Bien? Esa es una definición bien sencilla de glucosa, el azúcar en sangre. Ahora, ¿de dónde lo obtenemos? Nosotros acá tenemos los carbohidratos. El carbohidrato que yo lo ingerí tras haber comido, remordí a la manzana, ya comí la prueba, sí, está muy rica. Carbohidratos, ¿sí? Yo lo ingiero a través de los alimentos. Ahora, del carbohidrato, yo obtengo ahí lo que sería la glucosa. ¿Bien? Ahora, tenemos que tener bien en cuenta nosotros lo siguiente. Glucosa, iré un poquito de terminología para que podamos entender bien. Glucosa se refiere cuando el azúcar está en sangre, ¿sí? En sangre, por los vasos sanguíneos. Pero se va a llamar glucógeno ¿Cuándo? Cuando está almacenada, ¿sí? Me voy a poner un poquito acá al medio. Cuando está almacenada. Entonces, glucosa es cuando el azúcar en sangre, glucógeno es cuando el azúcar está almacenada. ¿Y dónde se va a almacenar la azúcar? ¿Sí? Justamente se va a almacenar ahí, tenemos los músculos y tenemos el hígado. Bien, ¿Cómo es esto? Bueno, el músculo es un pequeño almacén de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros, es como una casa. Nosotros en nuestra casa tenemos almacén también. Tenemos una heladera, algún mueble en donde guardamos cosas. Bueno, el músculo vendría a ser como nuestra casa, ¿sí? Pero todo eso que tenemos guardado en la heladera, en algún depósito, no nos sirve para vivir, ¿sí? Por un año, ¿sí? Por uno o dos meses. No, nosotros guardamos nuestra casa, generalmente lo que necesitamos tener a mano, ¿sí? Ahora, cuando se nos acaba eso que tenemos en nuestra casa, nosotros tenemos que ir a recurrir rápido, ¿a qué? A un supermercado, ¿sí? A algún kiosco, a algún lugar, para abastecernos de lo que nos está faltando. Bueno, esto vendría a ser la relación un poquito entre músculo e hígado. El músculo es como la casa, tiene almacenado lo que va a necesitar a mano, pero se le va a acabar rápido. Entonces, una vez que se le acabó, ¿a quién va a tener que ir? Al supermercado, al hígado, ¿sí? El hígado va a ser como el supermercado de la glucosa, ¿sí? Va a tener ahí glucógeno almacenado para poder brindarme. Bien, entonces, para que quede claro, cuando él se encuentra almacenado, es glucógeno, y cuando se encuentra ya circulando por la sangre, ¿sí? Va a ser glucosa. Ahora bien, vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Yo tengo la glucosa, ¿sí? Ingerí algo de glucosa, y el proceso por el cual se almacena la glucosa, ¿sí? El proceso por el cual se almacena la glucosa, se va a llamar glucogénesis, ¿sí? Es decir, el proceso de glucosa a glucógeno se va a llamar glucogénesis, ¿sí? Gluco viene de glucosa y génesis de creación, el principio, ¿sí? Por eso en la Biblia, si han leído, yo también lo recomiendo, ¿sí? El primer libro como se llama Génesis, ¿sí? La creación, el principio de todo, bueno, entonces, glucogénesis, ¿sí? Viene a ser el principio, la creación de la glucosa, cuando se está almacenando. Ahora bien, cuando yo, está almacenado, pero yo no lo voy a tener toda la vida ahí almacenado, yo lo necesito utilizar. ¿Cómo hago para utilizarlo? Bueno, necesito sacarlo. Ese proceso de sacar el glucógeno, se va a llamar glucógeno lisis, ¿sí? Lisis viene de descomposición, entonces, lo que voy a hacer yo, es, tenía guardado el glucógeno, lo saco, ¿sí? Para utilizarlo, ¿sí? Tenía guardado en la mochila, lo saco al glucógeno para utilizarlo, ¿sí? Eso es glucógeno lisis, ¿bien? Ahora bien, hay otro término también muy parecido, que no hay que confundir uno, que es glucólisis, ¿sí? Glucólisis, que es la descomposición de la glucosa. Claro, ¿qué pasó? Yo hay, cuando lo guarde, cuando lo almacene, glucogénesis, lo saque del almacén, glucogénolisis, ahora, lo quiero, ¿sí? Es como el imán este, ¿sí? Fíjense, lo almacene, ¿sí? Vamos a identificarlo bien así, ¿sí? Lo almacene, glucogénesis, lo saque del almacén, glucogénolisis, ahora, yo necesito descomponer esto, ¿sí? Cuando yo lo descompongo, empiezo a hacer todo el proceso catabólico, eso es la glucolisis, ¿sí? Fíjense, yo tengo ahí el azúcar, ¿sí? Y lo voy a descomponer para que me dé ATP, ¿sí? Fíjense, una reacción catabólica, esta que trata de 10 reacciones químicas, todo esto lo explico, muy bien en el video de justamente glucólisis, y que me da finalmente ATP, piruato, eso es por parte de la glucosa. Ahora vamos a hablar rápido de los ácidos grasos libres, este otro macronutriente que vamos a obtener nosotros, ¿de dónde? ¿sí? Los ácidos grasos libres lo obtenemos principalmente de las grasas, ¿sí? Las grasas que ingerimos en nuestro cuerpo, y nosotros vamos a encontrar de las grasas los triglicéridos, ¿sí? Un tipo muy común de grasas, y triglicéridos, de ahí van a salir, ¿qué cosa? Ácido graso libre, y glicerol. Y nosotros de esto, ¿qué vamos a utilizar como fuente energética? Principalmente el ácido graso libre. Digo principalmente porque el glicerol puede ir a la gluconeogénesis, que es la nueva creación de glucosa, a partir de algo que no es glucosa, y ahí se puede utilizar el glicerol, se puede utilizar el lactato, ¿sí? Se puede utilizar también las proteínas, que ya habíamos hablado antes, en la gluconeogénesis es nueva creación de glucosa, a partir de algo que no es glucosa, ¿sí? Si les gustaría un video de eso, déjenme ahí en los comentarios. Ahora fíjense, los triglicéridos, ¿qué es un triglicérido? ¿sí? Bueno, el nombre completo se le llamaría triacilglicerol, ¿sí? Triacilglicerol. Y vendría a ser, fíjense, como mis tres dedos, ¿sí? Y este otro que pongo acá. Este dedo que tengo yo solo, ¿sí? Es un glicerol. De ahí viene la parte glicérido, ¿sí? De glicerol, glicerina. ¿Sí? Y el tri viene por tres ácidos grasos. Por eso el nombre completo es triacilglicerol. Tres ácidos grasos y un glicerol. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bueno, esto se va a descomponer, va a movilizarse, que se llama. Se va a movilizar y ahora se me separa el glicerol por un lado y los ácidos grasos libres por otro. Yo ya tengo el ácido graso libre, ahora lo puedo utilizar como fuente energética. ¿Bien? Entonces, el ácido graso libre, ¿sí? Y todo lo que serían las grasas, ¿dónde se va a almacenar? En los músculos y en el tejido adiposo. Hacemos el mismo ejemplo que recién. El músculo es como es el más en pequeño y el tejido adiposo vendría a ser como el supermercado. ¿Bien? Eso se va a llamar el proceso de almacenaje. ¿Sí? Hablamos de lo mismo. Proceso de almacenaje. ¡Clup! Lipogénesis. Vamos ahora a sacarlo para utilizarlo. ¿Glup? ¿Sí? ¿Glup? ¿Glup? Suscribite. Lipolisis. ¿Bien? Lipolisis. Entonces, ya tenemos en claro nosotros ahora de dónde obtenemos todos los combustibles. Y bueno, acá, ¿sí? Iba a hablar de las calorías, pero me parece no quiero hacer muy largo el video. Si quieres que hable en otro video acerca de las calorías, ¿sí? Déjamelo ahí en los comentarios. Y espero que te haya gustado este video. Lo vamos a dejar acá nada más, porque si no se va a hacer medio extenso. ¿Sí? Espero que te haya servido, que te haya gustado, te haya abierto también la cabeza en la manera de entender que realmente para eso es fundamental, para poder seguir avanzando en conocimientos. Así que bueno, suscríbete si no te has suscrito, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chau, chau.